que tal amigos ya estamos a mitad de semana así que les deseo un feliz miércoles en esta mañana amigos y amigos vamos a preparar unos deliciosos callos a la andaluza esta ha sido una petición de una amiga que nosotros tenemos aquí cerca del canal que nos ha venido a visitar así que vamos a estar preparando esta receta en honor a ella así que lo dejo después de este comercial para que empecemos a preparar esta receta el tiempo va a ser alrededor de unos 15 minutos la dificultad va a ser de un 2 y la ocasión perfectamente puede ser un almuerzo o una cena vamos a ver nuestros y de aceite sal pimienta negra pimienta cayenne pasta de tomate ajos consomé de res orégano seco chile rojo zanahoria garbanzos chorizo extremeño o español apio cebolla frijoles blancos perejil agua y tripa de res el tiempo de esta receta amigos y amigas realmente no es de 15 minutos el tiempo de esta receta es alrededor de unas 2 a 3 horas pero si usted ya puede empezar a tener como la tripa de res o algunas personas también que le llaman mondongo mondongo que también en españa pues se llaman callos es por eso el nombre de su receta tarda también tiene su proceso de cocción y tarda bastante pero pues ya pues por prevención hemos empezado casi que a precocinarlo también para ahorrarnos también un poco de tiempo en esta receta de cayenne sal andaluz bueno lo que estoy haciendo ahora amigos es picando la cebolla porque la estoy picando y es porque vamos a hacer un previo sofrito para la tripa de res en este caso pues también en esta olla hay tripa que también ya se está cociendo y también tengo otra que también está precocida también un secreto de cocina que también yo les puedo dar a ustedes es que la corten muy finamente para que se les pueda coser en el doble de tiempo de rápido así que como ustedes pueden ver acá aquí hasta la tripa y vamos a añadir el otro poco de tripa que nosotros tenemos en la olla vamos a revolverla un poco para mezclar bien y vamos a tapar tenemos cebolla y vamos a poner a sofreírla en aceite hasta que se nos quede transparente vamos a cambiar las sarténes esto lo vamos a saltear tenemos un poco de zanahoria vamos a hacerle una plataforma por el medio para que estamos haciéndole una plataforma en medio a la zanahoria y es para que nosotros también tengamos estabilidad a la hora de estar cortando algún alimento para que no se nos mueva y tratar de evitar también accidentes en cocina esto pues también es una regla general hotelera entonces la zanahoria también vamos a ponerla a sofreír junto con la cebolla y también el chile rojo mil disculpas vamos a cortarlo justo por la mitad vamos a limpiarlo a quitarle la mayor cantidad de semillas posible o si es posible mejor toda y de ahí vamos a hacerle dos cortes aquí laterales y vamos a presionar hasta abajo vamos a retirar la vena de este modo con el cuchillo vamos a cuadricular el chile ya una vez limpio pues ya se puede empezar a trabajar en muchas recetas españolas en muchas recetas españolas el chile también influye como un gran sabor y sante porque no solo da un sabor dulce también sino que también cambia todo el prospecto de una receta así que la vamos a cortar en juliana para poder trabajarla en un bruno de esta forma en un bruno pues también estamos acelerando un gran proceso de cocción y por qué estamos haciendo todo esto porque es un sofrito que los cayos al andaluza también llevan incluye mucho también el sofrito porque acuérdense siempre que es como una base de presentación en una comida que nosotros siempre vamos a tener vamos a limpiar un poco la mesa de trabajo la tabla y vamos a darle vuelta para qué sirve que nosotros leemos la vuelta a la tabla es para minimizar alguna contaminación cruzada que nosotros podamos estar generando bueno tenemos apio también lo vamos a procesar y también empezamos a tener como ciertos ingredientes esto lo que tengo aquí es orégano seco lo vamos a poner directamente en la olla donde se nos está cociendo la tripa o el gallo lo vamos a poner todo hemos puesto alrededor más o menos como de una cucharada y vamos a tapar a que se siga cociendo más el apio igual vamos a quebrarlo y lo vamos a desvenar para evitar siempre inconvenientes futuros el apio también pues es una gran fuerte de energía mucha gente también lo ocupa para hacerse algunos batidos naturales alguna recomendación se la digo en el programa traten de hacerlo con apio acelga mango o melón sandía maracuyá también con alguna fruta que usted tenga a la mano o simplemente si lo quiere hacer de apio con jugo de naranja también les aseguro que les va a quedar de película los invito a que lo prueben porque estoy seguro que no se van a arrepentir de eso bueno vamos a empezar a pasar todas las cosas a la mano y también tenemos chorizo español o chorizo extremeño esto lo vamos a cortar más o menos de un milímetro y medio o dos milímetros mientras nosotros estamos terminando de picar esto y lo vamos a incorporar al sofrito vamos a dejar que esto se saltee y mientras todo esto se nos está salteando nosotros nos vamos a un corte comercial regresamos pronto con más no se nos despegue y y ¡Suscríbete al canal! Nosotros lo estábamos haciendo porque era nuestra carta de presentación. Vamos a agregarlo a nuestros callos. Vamos a ir agregándoselo con paciencia, amor y cariño porque esta siempre es la clave de una muy buena cocina. Ya una vez todo agregado, vamos a retirar la sartén, vamos a apagar este fuego y vamos a empezar a revolver para que ya todo quede homogenizado. También tenemos un poco más de agua. Vamos a ponerle un poco de agua, no mucho, tal vez como una taza. Vamos a tomar también una cuchara y vamos a agregar pasta de tomate que tenemos alrededor como de una cuchara. Se la vamos a poner completamente y también vamos a revolverla. Tenemos consomé de res. Tenemos como unas dos cucharadas, también vamos a ponérselas completamente. Tenemos ajo. Tenemos dos, cuatro, seis, siete dientes de ajo. Eso es más o menos lo que puede representar a una cabeza de ajo. No importa también cómo es que vaya haciendo el corte. Así que vamos a cortarlo, pues como nos pueda dar la mano, como nos pueda dar el cuchillo. Si usted también tiene algún procesador de alimento, pues ese también es el momento donde también se puede ocupar. O sea, usted lo mete y le da una al procesador y listo. Eso le va a procesar a usted la cantidad de ajos que usted quiera. Pero lo recomendable es que siempre como en un plato bastante español, se necesita bastante ajo. Así que lo vamos a incorporar todo. Y ya una vez todo esto bien revuelto otra vez, vamos a esperar a que dé un último hervor. Y nosotros nos vamos a ir a saludar a nuestros televidentes. Veamos quiénes son. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días tengan ustedes. Estamos ya casi por hacer el montaje de nuestros callos a la andaluza. Y quiero mandar este caluroso saludo a Igor Fernández, Guadalupe Mazariego, Alicia de Zúñiga, Margarita Valladares y Vinicio García. Muchísimas gracias amigos por sernos fiel en 21 de la carta. Por favor, síganos en Tony Santos. Nos vemos pronto. Vamos a ponerle un poco más de pasta de tomate. Vamos a poner alrededor de unas 3 a 4 cucharadas más. Eso también es dependiendo del gusto que usted quiera. Así que lo vamos a mezclar para que también dé una tonalidad bastante roja. El caldo se tiene que consumir bastante. Y el punto del callo es que cuando esté suave es porque significa que eso ya está. Así que bueno, también tenemos otras cosas que vamos a empezar a poner. Tenemos los garbanzos. Los vamos a poner directamente todos sobre la olla. Sin miedo. También tenemos frijoles blancos. En este caso, lo mejor sería ocupar un frijol blanco grande que se llama haba. En este caso, vamos a poner frijoles blancos americanos, que los tenemos de lata. También vamos a poner otra cucharada de consomé de res. Y vamos a poner el secreto de los callos, que esto es chile cayena o pimienta roja, como usted desea llamarla. Así que con esto vamos a revolverlo bastante bien, para que todo se nos vaya fusionando. Y ya estamos listos para emplatar. Solo nos queda una pequeña pieza todavía, que es el perejil. Así que vamos a cortarlo muy finamente. Recuerden siempre tener mucho cuidado con los dedos. Procuremos evitar para que nosotros no vayamos a tener ningún riesgo más adelante con nuestros dedos. Lo vamos a colocar, vamos a limpiarnos las manos, vamos a tomar el plato. Y vean ustedes esta forma como bastante densa del agua o del caldo, que puede tener los callos. Este es el color que tiene que tener, o tal vez un poco más rojo. Y vamos a ir sirviéndolo ya directamente sobre el plato. De esta forma. Vamos a ponerle también un poco más de jugo. Vamos a ponerle esta hoja de apio, que tenemos como decoración. Vamos a limpiar los bordes y vamos a darle el toque final. Y ya con esto, amigos y amigas, hemos terminado nuestra deliciosa receta. Bueno amigos, espero que su día miércoles termine con muchísima felicidad y sin estrés alrededor. Recuerden volver a vernos mañana de 11 a 11 y media. Pórtense bien y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!